¡Sorrrrr! ¡Prestigo de América! ¡Soy su amigo Xenio Fremancho y este es el resumen de la semana! ¡Sorrrrr! La científica de la política, Claudia Uyuyuyuy Sheinbaum, presenta a su equipo de campaña rumbo a la presidencia de esta podredumbre llamada México. ¡Uy! Esa madre padece respechaje de la Liga MX, puro vencido como calzón de gordo. Ese equipo carga pura maldecida fichita Tatiana Cloutier ¡Ay! ¡Dios mi madre! Ricardo Monreal, Adicha Fernández Noroña ¡Palaverga diantre! Y el político más simpático de la televisión humorística ¡Adan Augusto! ¡No me toques López Hernández! Este es el bueno coño, Segurito va a ser su coordinador de defensa y seguridad trabajando a codo a codo con Buenestlaudia. ¡A la chata! ¡A la chata! Después de que Vicente comes y te va Fox, le dijera a Mariana Fosfo, Fosfo Rodríguez, dama de compañía. La influencer que se enverga y agarra y que le dice que está mero chato y marihuana. Y que le va dejando caer la demandota por violencia política de género. Cosa que al expresidente le valió barriga, señor verga. Y estaba mero tranquilo hasta que le cerraron su cuenta de ex, que antes era Twitter, ¿verdad? Y dijo que no iba a dar marcha atrás hasta recuperar esa madre. ¡Ah, diablo! Ni por México peleó tanto este rayo. Nosotros sí le valimos treinta y cuatro ochenta y seisavos de verga. Ni se forzó el bigotón. Pero tú sí esfuérzate para lograr tus objetivos. Y qué mejor forma que levantando fierro a lo electrodesgraciado. En Valros Gym, donde cuentas con instalaciones mamalonas e instructores capacitados. Para que no vayas a quedar chueco, demonio. ¡Cáele a parrilla! ¡Cáele a Valros Gym! ¡Éstole! El Senado le dice ¡Sac! ¡Cate a la verga! A la terna de aspirantes presentada por ocupar el cargo de consejera de la Suprema Corte de Justicia. Esto tras no alcanzar los votos a favor necesario. Ni una de las tres candidatas porque la oposición dice que son muy cercanas a AMLO. Y así no se juega con ellos. Que traigan a más embajadoras. Ah, Diandres, pues si es el viejito, es quien las tiene que postular. Ni modo que agarre a cualquier loquita del centro que vea para que no digan que la conoce. Pero por mientras la Suprema Corte aún no tiene ¡Flor de Oro! ¡Pueve! Ya la armamos, Diandres. Se anuncia el aumento del salario mínimo para 2024. ¡Eso, coño! Ojalá los tables no le hagan como la canasta básica. Que sirve para una verga el aumento. Si todo se pone carísimo. Y la banda se saborea y se relame los bigotes. ¡Al fin me voy a comprar truza, demonio! Como sea, ya ando viendo cómo gastarme ese 20% de aumento a partir del primero de enero. Sí, bueno, Banco Azteca, aumentame el límite de crédito en la perra tarjeta, que voy a andar bien billetudo. Por eso ahorita mismo me lanzo a Arte Piel Shop, donde encuentro un diabarajal de productos de piel y visto, placozón, con marcas como Justin Boots, Tony Lama, camisas lariat y Grangler. Sombreros y cinturones de calidad soy en ca... Ideal para fresear en las posadas, porque de tu arte a mi arte, yo prefiero Arte Piel Shop. ¡Viernes! El sector inicia la venta de boletos para el primer recorrido del Tren Maya. Y ahorita me lanzo a... ¡Qué verga! ¿Qué? Se acabaron en cuestión de minutos a su madre manito. Sí que es hambre la gente, pero de seguro la mitad de esos boletos eran de gente machuchona que los consiguió por palanca. Y la otra mitad, ¡je! Son de esos shotos que dijeron que nunca se iban a subir al maldecidísimo tren. Además, inició diciembre, ya se siente como te cascabelé el mozze. Después de que el Tribunal Electoral de Nuevo León le dijera a Samuel García, ¡sácate a la verga! No estás pidiendo licencia para ni una verga. Si te vas de la silla, le queda el mejor postor. El Gaudíno Regio dice en el perro, mejor me regreso a mi puesto total. Así como Pico Madrazo, no voy a ganar ni verga, pero me las van a pagar, hijo de la ñonga, porque para el 2030 me lanzo. Ahora sí, de verdad, de verita, ¡chido, chido la presidencia! Ay, Samuelito, debes estar mero encabronado, se puso sabroso el chisme, pero más sabroso está a comer la pizza recién hecha. Y si es recién hecha, ¡qué mejor que la nueva sucursal de Dominos, Plaza de Armas! Frente al fierro viejo ese rumbrado, ¡sumecha! Tiene buenas promos, ¿eh? ¡Allá nos vemos! ¡Y Domingo! Su origen de los habernos más olvidados de la política sale Doña Estas, que es que dice, se llama Silvia Cano, y asegura que busca la candidatura de Tabasco de algo llamado PAN. ¡Ah, dicha! No, ya estaba muerta esa chingadera, pues. Me refiero al PAN. Bueno, algo sí reconoce, tiene valor para que a estas alturas haga el perro oso de levantar la mano por el PAN de Antrísimo. Soy Sergio Sintra, Banchoco. ¡Allá nos vemos! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está!